Nena, no tires basura al piso que eso contamina el ambiente. Nena, eso no importa, eso no se lo va a tragar la tierra, yo lo recojo ahorita. Nena, ¿tú sabías que eso se puede reciclar y así podemos ayudar el ambiente? ¿Por qué no nos vamos a recoger después? Dale. ¿Por qué no nos vamos a recoger después? 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 Yo limpio mi escuela y tú la limpias.